Osvaldo Salgado. Bueno, este invierno hemos visto una gran actividad en relación a los virus respiratorios. Recordar que nosotros desde marzo de este año estábamos en una situación de alerta sanitaria, que es una alerta que prorrogamos por el COVID, pero que incorporamos los virus respiratorios porque habíamos visto que en el hemisferio norte había habido mucha actividad de influenza y virus incisial. Y efectivamente este invierno ha sido muy intenso, como hemos informado en distintas oportunidades, el brote no solo fue de gran magnitud, sino que además se adelantó en el tiempo, lo que ha implicado un gran esfuerzo para la red asistencial. Es el brote de virus incisial más grande que hemos visto en los años desde que tenemos registro. Como es dable esperar, cuando hay un aumento de los virus respiratorios incisiales, aumenta la presión asistencial y eso nos hizo, nos obligó a una exigencia en la red asistencial hospitalaria y disponer de más camas críticas pediátricas de las que teníamos originalmente. Es así que como logramos reconvertir camas partiendo de 738 iniciales a más de 1.400 en el periodo de mayor actividad epidémica del virus incisial, recurriendo al sector público y sector privado con una tasa de reconversión muy importante en ambos sectores. Afortunadamente ya llevamos más de 5 semanas a la baja en la circulación del virus incisial, sin embargo sigue siendo el virus que circula en forma más frecuente, aunque con mucha menor frecuencia, valga la redundancia, y también vemos que circulan otros virus respiratorios como el metaneumovirus, influenza que está bastante bajo y para influenza A. Sin embargo, esta situación en que vamos a la baja no nos debe hacer que dejamos de tener nuestra energía en que se siga haciendo actividades de prevención. El virus incisial, como les digo, en una situación más baja sigue circulando, por lo tanto es importante mantener las medidas de prevención en los menores de un año particularmente, el tratar de que no estén en contacto con mucha gente, de que no estén en contacto con personas enfermas. Nosotros asimismo, producto del regreso de las vacaciones de invierno con los escolares, hemos retomado las medidas de uso de mascarilla al interior de las salas de clases, las hemos ido reforzando para que esto disminuya los riesgos de contagio y de rebrote por influenza una vez que se retoma la actividad escolar. Y también hemos estado todo este tiempo tratando de reforzar la campaña de vacunación que la va a dar mayor detalle la subsecretaria Alvagli. Decir que dentro de las medidas que hemos tomado, además de toda la actividad comunicacional preventiva, el refuerzo de la campaña de vacunación, la reconversión de camas críticas, también se han hecho otras medidas que han ido recomendando los comités de expertos con los que nos hemos juntado, como es por ejemplo la extensión del uso del palimizumab, que es un anticuerpo monoclonal que permite entregarle defensas a los niños que tienen factor de riesgo para que no se contagien con este virus incisial. Hemos ampliado la cobertura del palimizumab, también fortalecimos la unidad de gestión de camas críticas con pediatra y también recurrimos al auxilio extraordinario, digamos, de fuerzas internacionales a través de los equipos médicos de emergencia y hemos recibido equipos de intensivistas desde México y España que han ido a reforzar algunos hospitales en los que no contábamos con recursos de intensivistas. Muy bien. Subsecretaria. Muchas gracias, Ministra. Muy buenas tardes. Un pilar fundamental de esta campaña de invierno es la vacunación contra la influenza, que es para prevenir casos graves de la enfermedad y también, por supuesto, fallecimientos. Esta campaña de vacunación comenzó en marzo, pero seguimos a la fecha desplegándonos para que todas las personas de los grupos objetivos, que son las personas con mayor riesgo de enfermar gravemente, se puedan vacunar. En específico me refiero a personas con enfermedades crónicas entre 12 y 64 años, embarazadas, menores de 6 meses, hasta quinto básico, independiente de la edad que tenga al estar en quinto básico, y sobre todo personas mayores de 65 años. Todos estos grupos pueden vacunarse de forma gratuita. A la fecha se han vacunado 6.700.897 personas, lo que equivale a un 75,4% de la cobertura general de los grupos objetivos que recién les comenté. Hacemos un llamado enfático a vacunarse a las personas mayores de 65 años, que son quienes tienen una cobertura más baja en comparación con los otros grupos objetivos y que son de nuestra preocupación en este momento. Solo un 62% de las personas mayores de 65 años están inoculadas a la fecha de hoy. Para aumentar estas coberturas, estamos desde la Autoridad Sanitaria desplegando todos nuestros esfuerzos, pero por supuesto necesitamos que las personas también pongan de su parte. Hace meses que estamos fortaleciendo la estrategia con medidas y acciones, como por ejemplo, nos hemos reunido con las asociaciones de municipalidades para fortalecer la campaña a nivel territorial, lo que nos ha permitido, por ejemplo, realizar vacunación domiciliaria a nivel nacional. Solamente en la región metropolitana tenemos al menos 20 municipalidades que están ofertando este servicio a sus vecinos y vecinas para poder, para que así a quienes les es más difícil salir de sus domicilios para acudir a los puntos de vacunación puedan protegerse a través de esta estrategia. Hemos destinado además recursos a todas las seremis de salud del país para la contratación de equipos de vacunación extramural, lo que significa que tenemos equipos vacunando en espacios públicos donde hay alta aglomeración de personas. En abril también anunciamos una alianza con los organismos administradores de la ley para poder, a través de las mutualidades, vacunar a las personas en sus lugares de trabajo y hemos establecido también convenios con el sector privado, como por ejemplo el supermercado Líder, para poder vacunar en supermercados Líder en 15 regiones del país. Además estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, vacunando en el metro de Santiago. Se han hecho 54 operativos en 28 estaciones, algo que se realiza en todo el territorio según las realidades particulares. También estamos yendo a recintos educacionales, públicos y privados, así como también a centros asistenciales de larga estadía de personas mayores. También estamos trabajando junto con Fuerzas Armadas, quienes han generosamente colaborado en esta campaña para poder tener más recursos humanos para poder hacer la vacunación a domicilio y extramural. También inauguramos el vacunatorio Minsal, que ponemos disponibilidad de toda la comunidad de vecinos y vecinas en Santiago. Le reitero el llamado a todas las personas del Grupo Objetivos para que alcancemos la cobertura que necesitamos para que estemos todos protegidos para el resto del invierno. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Respecto a lo que ha ido pasando en el sistema de salud, en relación a la circulación aumentada de los virus invernales respiratorios, yo les puedo decir que este brote es por lejos el más alto de los últimos años. Ahí ustedes están viendo un gráfico donde quiero que se fijen en la línea roja y en la línea negra punteada, que muestra la línea negra es la alarma cuando el sistema está en alarma y la línea roja es lo que ha pasado. O sea, estamos bastante por sobre lo que ha sido la alarma en los años anteriores. Frente a eso, evidentemente, hemos tenido que aumentar, reducir los esfuerzos, pero la campaña invierno en Chile viene con una historia larga y el sistema está preparado todos los años para enfrentar esta situación. Este año ha sido, sin duda, mucho más intenso, pero la preparación de la campaña invierno comienza a principios de año con capacitaciones, con aumento de los recursos, con la vacunación, con reuniones de coordinación y cuando empieza el impacto en las urgencias, en las consultas de urgencias, que también han aumentado, comienza entonces la necesidad de hospitalización y un hecho relevante es la reconversión de camas, es decir, de cómo las camas que son habitualmente para complejidades medianas con niños con menor daño necesitan estar internados en una UCI, con ventilación, camas críticas. Esa reconversión ha sido la más alta de toda la historia. Llegamos a tener 1.400 camas reconvertidas, que es por lejos la reconversión comparativa más alta. Afortunadamente, como también se muestra en esa gráfica, la línea roja es lo que ha ido pasando y estamos descendiendo afortunadamente. Pero no bajamos la guardia. Yo quiero decirle a la población que estamos en condiciones de recibir todos los casos, de hospitalizar a todos los niños que lo requieran y un llamado muy especial a que sigan cuidando a los niños, que no los expongan a aglomeraciones, que cuando un niño tenga un cuadro respiratorio, si es grave, no lo lleven a la urgencia hospitalaria, es preferible que vayan al SAPU, que vayan a la atención primaria y solo si son de gravedad, es decir, cuando un niño tiene, sobre todo los niños más pequeños, tienen dificultad respiratoria, les cuesta respirar, se lunden las costillitas, aletea la nariz, se ponen un poquito más de otro color, digamos. Y en ese caso, por supuesto, a la urgencia de los hospitales, donde serán tratados adecuadamente y si requieren hospitalizar, serán hospitalizados. ¿Preguntas? Ministra, buenas tardes. ¿Por cuánto tiempo más se va a extender el uso de mascarillas a los colegios? Bueno, la instrucción de uso de mascarillas, nosotros la hicimos hasta el final de la alerta, que es el 31 de agosto. Y en otro tema, también preguntarle... Quisiera recordar también, perdón, que la mascarilla en los escolares está indicada para el uso dentro de la sala de clases, que cuando los niños salen al recreo, pueden sacarse la mascarilla y también que aquellos niños que tienen algún tipo de intolerancia o dificultad, pueden no usar la mascarilla. Perfecto. Ministra, en otro tema, preguntarle a qué se debe la petición de renuncia del director del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio, saber si esto ya se concretó y quién lo va a reemplazar. Sí, no se ha concretado hasta el momento. En realidad fue una solicitud en relación a tener las mejores condiciones para realizar las investigaciones correspondientes y que cuando estén terminadas esas investigaciones vamos a dar cuenta de ello. Y quién lo reemplaza son personas que tienen... Tiene que ser una persona que tenga un grado titular en el servicio. Ministra, subsecretarios, ahora vienen las preguntas de regiones. Tenemos dos consultas desde la quinta región. Gracias. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Subsecretarios, gusto de saludarles. Yanni Manchetti de la radio Carnaval de Viña del Mar desde la región de Valparaíso. Muchas gracias por este espacio. La pandemia, la crisis respiratoria de este año además ha dejado algunas falencias en la infraestructura hospitalaria de nuestra región. Sabemos que tenemos un moderno Gustavo Frique en Viña del Mar, un nuevo hospital biprovincial, Quillota Petorca, lo mismo en San Antonio, pero también sabemos que falta aún mucho más. La noticia de la búsqueda de un terreno para el nuevo hospital Carlos Van Viren en Valparaíso nos alegra mucho. Les agradecería si pudiesen contarnos el trabajo que están realizando en esta materia para buscar mejoras en la infraestructura hospitalaria en nuestra región de Valparaíso. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a la Radio Carnaval. Efectivamente la quinta región tiene una extensa cartera de inversiones, tanto en el servicio de salud de Valparaíso como Viña del Mar, como San Felipe. En el caso del hospital de Van Viren, que es un hospital histórico, el de mayor complejidad de la región de Valparaíso San Antonio, efectivamente hay un proyecto de busca de terreno. está en esa misma situación que se está buscando un terreno adecuado. La ciudad de Valparaíso no es muy abundante en terrenos con condiciones como para un hospital de alta complejidad y justamente la dirección de servicio y la subsecretaría de redes están abocadas justamente a conformar una comisión para esa búsqueda de terreno. Eso es lo que le puedo informar. Y es una buena noticia efectivamente que ya se esté buscando un terreno porque significa un avance en relación a lo que sería un proyecto para reponer ese hospital. ¿Más preguntas? Ministra, soy Eugenio Cornejo, Radio Concagua de San Felipe. Preguntas locales. ¿Qué pasa con el hospital biprovincial? ¿Va bien encaminado? ¿Y tenemos ya recursos para el servicio de atención de urgencia, el SAR y el CESFAM de Curimón? Muchas gracias. Y con respecto al CESFAM y el SAR de Curimón, efectivamente se está haciendo la revaluación para una nueva licitación. En este momento se estima que hay recursos suficientes como para adjudicarlo. Y en el caso del biprovincial, entiendo que se está evaluando si se prefiere tener un hospital biprovincial o si son dos. He visto que hay opiniones distintas al respecto y eso lo tiene que definir el Servicio de Salud junto con la Subsecretaría de Red Asistenciales. Pero ambos procesos están en marcha.